la gente no quería Joshua, justicia para Joshua, porque ni le importa Joshua, ni le importa porque no lo conoció ni por nada de eso, igual en este pedazo, que este es bien cabrón, no le importa ni la doña que lloró 7 horas ahí esperando que le liberaran, todo el mundo estaba esperando a ver a cuánto era que le iban echado a Torcito, que le importa a la gente chiquita, el tal Luis, el sadolacra, nadie le importa esos tigres, esos tigres ya se murieron de aquí para adelante, se murieron en el sentido mediático, mediático, ahí le duele la cabeza a uno y piensan que yo lo mandé envenenar, mediático, mediáticamente esos tigres se murieron, no le importa a la gente, a la gente no le importa esos dos tipos, esos dos tipos, cuando ya se terminen todos los recursos legales, cuando se terminen todos los recursos legales que van a existir, que la apelación, la suprema y todo eso, cuando todo eso pasa y les rectifica la pena, se murieron a nivel público. Bueno mi gente, muchas personas luego de que Santiago hiciese este en vivo, han estado de acuerdo con estas declaraciones, ya que la justicia desde el primer día, o más bien los ciudadanos se pillaron en que en esta audiencia, o más bien en este caso, solo se le cantara una condena, señores, solo se cantara la condena que se cantó acerca del doctorcito Chiquito y Luis, señores, dado esto Santiago Matías habló adviertamente, luego de suceder esto, acerca de que las personas no querían justicia para Joshua, solo querían ver a la figura del doctorcito totalmente hundido, y a las personas que se encontraban aquí, que siempre era lo que se pedía, dado esto muchas personas han estado de acuerdo con esta alocución. Gracias por ver el video.